Un colito de ángeles este muchacho, que lindo por Dios Es más, chicas, en vano no los hemos sacado, no vayan a pensar que por los bigotes, no, no Estos muchachos son mariachis legítimos Y como se comprueba eso, con el grito Meji Mi hermano, por favor, enséñales, grito mexicano por favor, escuchen Ellos lo van a hacer hasta mejor todavía Tráeme su cumbita, tráeme su Ah, regla básica del grito mexicano, importante es tapar todas las fugas Oye, tiene una pinta Por Dios, qué bueno bigote Grábala, suéltala Suéltala Listo, va Gracias, señores, por favor, va Grito mexicano Esto es mexicano cruzado con calzán ¿Para qué sigue? Espacio, espacios Vente, espacios A ver, a ver, tupe, quiero escuchar No, no, no Ya, veno acá que amable, que suerte si es mi caramba eso sí no, yo voy a gritar no, yo voy a gritar voy a tomar viste, sabemos tu estás perdonado este chacito tiene una cara de bandido va grito mexicano mío, mío, mío aplauso 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 yo pensaba que era de Chihuahua va listo, va ¿la sueltas? a la píntale, a la píntale compadre parece mono parece mono el señor está disculpado no, pero me ha dicho al oído al oído al oído me está diciendo no, no puedo, pero mi hijo el más grandazo no va a ser es ese pedido de tu papá no, yo también pido ya lo disculpé ya lo disculpé no lo disculpé no, no lo disculpé ya lo dijo tu papá no, yo no he escuchado cierto o no cierto cierto o no cierto no ha dicho nada cierto tu papá, tu papá si no te voy a agarrar la correga escuche grito mexicano no, no, no claro ahí ¿que? con razón, que no quería ser yo y estaba mexicano pero no tal vez ay